Rito y sabor Rayos En el vocal Yo tengo un amigo Soy Juan Riquel En la escuela todos la conocen como queta Está morida como poqueta No van de muñeca Está tomando la droga de muñeca Llego su voz, hago mucha emoción Parece que alíbele a su volvión Mejor me dice, enseñame esta lección Parece que alíbele tocar la canción ¡Es amor! ¡Ritmo! Y baila bonito, baila bonito Me tiene loco, loco, loco Me tiene loco, loco, loco Me tiene loco No quiere saber devueltores Para de tu correas Solo de canción ¡Elicen! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Vamos a bailar de Capulco! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! El Señor, mi amor y queda La escuela todos la conocen como queta Está morida como poqueta No van de muñeca Está grabando la droga Llego su voz, hago mucha emoción Parece que alíbele su volvión Mejor bien si enseguida esta lección Para ensayarle y tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Este es un romero, me tiene loco No quiere nada, saber revoluciones Nada de tus correos, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco